La demoledora encuesta de Gastón Treseguet sobre el próximo eliminado de GH que preocupa al propio panelista. 48%. La próxima gala de eliminación de Gran Hermano genera una gran expectativa entre los seguidores del reality. A tan solo un mes de la gran final, Juliana, Virginia, Bautista, Nicolás y Emanuel se disputan el voto negativo del público. Ayer jueves, Martín, el líder de la semana, decidió salvar de la placa a Darío, teniendo la obligación de nominar a Bautista, el único participante que no estaba en riesgo de eliminación. Este movimiento ha agitado aún más las especulaciones y discusiones entre los fans del programa. La encuesta de Treseguet que adelanta el próximo eliminado. En este contexto, numerosas encuestas han emergido para intentar predecir quién será el próximo eliminado. La que más ha sorprendido es la de Gastón Treseguet, conocido por tener seguidores, furiosos. Según su encuesta, que cuenta con casi 60.000 votos, Juliana abandonaría la casa de Gran Hermano con el 48.2% de los votos, seguida por Virginia con el 42.1%. Mientras tanto, Emanuel, Nicolás y Bautista parecen estar pasando desapercibidos en la votación. La pregunta que todos se hacen es, ¿será este el fin de la, furioneta, o Juliana, la participante más polémica de esta edición, logrará zafar una vez más? La tensión está en su punto máximo y solo el tiempo dirá cuál será el destino de estos participantes.